Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, CGRI, publicaron este domingo un video en el cual se ve como sus fuerzas aeroespaciales lanzan misiles balísticos en el marco su operación contra Israel. Según Daniel Agari, portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, casi el 99% de los objetivos aéreos lanzados contra el país hebreo fueron interceptados. Al menos 7 misiles hipersónicos lanzados desde Irán en represalia por el ataque israelí contra su consulado en Damasco alcanzaron la base aérea de Nevatín, en el sur del país, informa la cadena iraní de Noticias Pras TV. El medio señala que ni un solo misil hipersónico del país persa fue interceptado por el indefenso apartheid israelí. Anteriormente, el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, FDI, Daniel Agari, declaró que se habían producido ligeros daños en infraestructura, pero que la base aérea funcionaba con normalidad. Irán pensó que podría paralizar la base y dañar así nuestras capacidades aéreas, pero fracasó. Los aviones de la fuerza aérea siguen despegando y aterrizando desde la base y salen para misiones de ataque y defensa, incluidos los aviones F-35, aseguró. El ejército también difundió imágenes que muestran el aterrizaje de un avión en la base aérea de Nevatín tras el ataque iraní de anoche. Tel Aviv asegura haber interceptado la inmensa mayoría de los objetivos lanzados por Teherán, alrededor del 99%. Los jefes militares de las fuerzas de defensa de Israel, FDI, han presentado a su gobierno un espectro de opciones de respuesta al ataque de represalia perpetrado por Irán contra objetivos en el territorio del país hebreo el pasado fin de semana. Ha comunicado a la prensa la mañana de este lunes el portavoz de las FDI, Peter Lerner. Las FDI podrían responder con atacar o no atacar a la República Islámica de Irán, recoge ABC News las declaraciones del teniente coronel, quien también ha agregado que, aparte de estas dos opciones, hay otros muchos escenarios diferentes. El vocero también ha detallado que el gobierno israelí decidirá los pasos a seguir para responder al ataque aéreo iraní a lo largo de este lunes o en los próximos días. Este domingo, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, opinó que Israel puede tratar de socavar la economía iraní en respuesta al ataque que la República Islámica lanzó el fin de semana como represalia al bombardeo israelí del pasado 1 de abril contra el complejo de la Misión Diplomática de Irán en Damasco, la capital siria, que se saldó con la muerte de al menos 16 personas, entre ellas dos altos comandantes y cinco militares iraníes. Tras lanzar más de 300 drones y misiles de diversos tipos contra objetivos en Israel, Irán anunció el pasado domingo que su operación militar, la verdadera promesa, había terminado. No obstante, el jefe del Estado Mayor de la nación persa, Mohamed Bagheri, advirtió de que la próxima operación de Teherán será mucho más grande si Tel Aviv responde con alguna acción militar. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado este domingo que Israel puede tratar de socavar la economía iraní en respuesta al ataque lanzado el fin de semana, informa la agencia IRNA. En este contexto, Raisi aseguró que el país está preparado para tal escenario y que el gobierno tomará las medidas oportunas para apoyar la estabilidad de la economía. Entre otras cosas, el mandatario iraní calificó el ataque contra Israel como una operación poderosa, histórica y victoriosa, al tiempo que destacó gran precisión en la ejecución de la operación. Los países del Golfo Pérsico están presionando para evitar una guerra regional a la gran escala como consecuencia de los ataques de represalia de Irán contra Israel, reporta Reuters con referencia a fuentes en la región. Las naciones temen que una nueva escalada les coloque en primera línea de una conflagración y arruine los planes de remodelación de la región. Nadie quiere una escalada. Todo el mundo quiere contener la situación, declaró una fuente cercana a los círculos gubernamentales, agregando que probablemente se está llevando a cabo una amplia diplomacia vía telefónica. El informante destacó que la presión no recae solo sobre Irán, sino también sobre Israel. Mientras, otra fuente señaló que los países del Golfo, Irak y Jordania están presionando tanto a Teherán como a Estados Unidos para que influya en Tel Aviv. Asimismo, Reuters reporta que Washington ya está presionando a Israel para que actúe con moderación, al tiempo que también está recurriendo a los países del Golfo para transmitir mensajes a Irán para que no siga intensificando la escalada. El asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, declaró en una entrevista para NBC este domingo que la respuesta de Israel tras los ataques de Irán dependerá totalmente de ellos y Washington la respetará. Kirby también explicó a CNN que, aunque Estados Unidos e Israel habían estado observando de cerca la situación y tenían una buena idea de lo que Irán estaba planeando hacer, los ataques fueron algo sin precedentes, con una escala y alcance nunca antes vistos. Asimismo, aseguró que, aunque el presidente estadounidense Joe Biden ha sido muy claro en que Estados Unidos no busca una escalada mayor en Oriente Medio, la decisión de si Israel responde o no y cómo lo haga dependerá totalmente de ellos. Washington lo respetará y el apoyo a Israel permanecerá intacto, aseguró. Al ser preguntado sobre si el mundo se encuentra ahora en medio de una guerra más amplia, Kirby respondió que Biden no cree que sea necesario avanzar en esa dirección en absoluto. Israel ha demostrado que tiene amigos. El asesor de la Casa Blanca aseguró que los hechos de ayer son un logro militar increíble por parte de Israel, Estados Unidos y otros socios que ayudaron al país hebreo a defenderse. Lo que demostró a todo el mundo no sólo la superioridad militar de Tel Aviv, sino también su superioridad diplomática. Israel ha demostrado que tiene amigos y que no está solo, que no está aislado en el escenario mundial, afirmó. En ese sentido, insistió en que la misión emprendida ayer fue puramente defensiva, totalmente coherente con las obligaciones y compromisos de Estados Unidos con esa nación. De igual manera, Kirby afirmó que Biden se encuentra trabajando personalmente en tratar de solucionar las tensiones por la vía pacífica. Los ataques de Irán el día de ayer ponen en evidencia la amenaza a la que se enfrenta Israel en un, vecindario, muy, muy duro. Lo que debería impulsar a los legisladores estadounidenses a poner la ayuda adicional para Israel sobre la mesa tan pronto como sea posible, resumió. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado de desproporcionada la respuesta militar de Irán en represalia por el ataque israelí contra el consulado de la República Islámica en Siria. En lugar de afectar los intereses israelíes fuera de Israel, Irán atacó al territorio israelí directamente desde su suelo, dijo este lunes en una entrevista a BFMTV y RMC. En este sentido, Macron pidió a Israel que evite una escalada que podría llevar a un riesgo de conflagración regional. El presidente estadounidense Job Biden mantuvo una conversación telefónica con cuatro líderes del Congreso este domingo e insistió en la necesidad urgente de que la Cámara de Representantes apruebe el paquete. Complementario bipartidista de Seguridad Nacional, que incluye fondos en asistencia a Israel y Ucrania, informa The Hill citando una declaración de la Casa Blanca. Los legisladores con los que Biden habló son el presidente de la Cámara de Representantes, Mac Johnson, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, y el líder de la minoría en la Cámara Baja, Hakim Jafris. Israel ha divulgado el video e imágenes de las obras de reparación en la pista de la base aérea de Nevatim, situada en el sur del país, que sufrió daños durante el ataque masivo iraní con drones y misiles. Las fuerzas estadounidenses destruyeron más de 80 vehículos aéreos no tripulados y al menos seis misiles balísticos disparados contra Israel desde Irán y Yemen el 13 abril, informó el mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, CENCOM, por sus siglas en inglés. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, condenó el ataque iraní y comparó a la República Islámica con el Tercer Reich y a su líder supremo Ali Hamenei con Adolf Hitler, acusándole de buscar expandir su hegemonía por la región y más allá. Señaló los misiles balísticos intercontinentales de Teherán como prueba de dichas ambiciones. Ustedes son los próximos, advirtió. Instó a la comunidad internacional a declarar a Irán como un estado terrorista y tomar medidas para detenerlo por el bien del mundo. Este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho a tomar represalias, declaró el diplomático israelí. El representante iraní Amir Said, a su vez, defendió el derecho inherente de su país a la autodefensa, tal y como lo estipula el artículo 51 de la Carta de la ONU. Además, describió el ataque a Israel como necesario, proporcional, preciso y apuntando sólo a objetivos militares y realizado con cuidado para minimizar la escalada potencial y prevenir daños civiles. El diplomático advirtió que Teherán responderá de manera proporcional si Estados Unidos inicia una operación militar contra la República Islámica, al tiempo que afirmó que su país no busca la escalada ni un conflicto con Estados Unidos. El representante de Rusia, Vasil Inevencia, calificó como desfile de la hipocresía y del doble rasero de Occidente la reunión convocada este domingo.